Están Turística Islandia En el lugar del nacimiento del primer parlamento del mundo, cuando en el año 930 d.C. los habitantes de la isla organizaron asambleas anuales en una institución llamada Alpingi, la geología del lugar atronatural que les servía para realizar reuniones. También es único en el mundo por su geología. Es un punto de separación de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática, que se separan dos centímetros y medio cada año. De hecho, puedes apreciar claramente las fallas que pasan por el parque. La mayor de ellas es el cañón llamado Almanagja, a través del cual puedes caminar para llegar a la catarata Oxarafos.